La gente que viaja, el turismo de fin de semana largo, por eso el móvil ya con Lucas Correa en la terminal de Omnibus. Lucas, ¿cómo es el movimiento a esta hora? Bueno Gustavo, a esta hora el movimiento está bastante calmo, ¿no? Hay mucha menos gente que la que podíamos observar anoche en la terminal. Hay algunos que aprovechan y para ganarle un par de horas a este fin de semana largo han decidido irse directamente el miércoles por la noche, en las últimas horas ya del día de ayer. Pero no obstante hay un poco de movimiento y seguramente lo habrá en el resto del día. Por eso también estamos en este momento con Diego Giuliano que es el subdirector ejecutivo de la CNRT para eso, tener un balance, los primeros números y la información de cuántos colectivos están saliendo, a qué capacidad, cómo viene el tema protocolos. Ya nomás los saludamos. Diego, buen día, gracias por recibirnos. ¿Qué información hay al respecto de lo que va de esta Semana Santa en cuanto a porcentaje de colectivos que están saliendo desde la ciudad de Rosario? Bueno, como bien lo planteabas, hay un movimiento importante. Ese movimiento se da en todo el país. Rosario no es ajeno a esa actividad de Semana Santa que tiene que ver con reencuentros familiares, que tiene que ver con mucha gente que hace turismo, por supuesto. Lo cierto es que tenemos que seguir cuidándonos y que estamos en un rebrote muy importante de la pandemia. Lo estamos viendo no solamente en la Argentina, sino fundamentalmente en los países limítrofes. El cuidado tiene que extremarse. Brasil está siendo considerado una especie de peligro mundial en materia de COVID. Le pasa algo parecido a Paraguay. Chile está vacunando fuerte, pero tiene muchísimos casos, un gran índice de casos. Esto hace que tengamos mayores cuidados. En el caso de la larga distancia, el transporte de larga distancia, los micros tienen que ir con una ocupación del 80%. Por lo tanto, si bien es cierto que no hay restricciones para viajar por el país en micros con una capacidad de ocupación que está en el 80%, sí aumentan las precauciones que tenemos que tener. Tienen que ver con la ventilación, con el uso del tapabocas obligatorio durante todo el trayecto. Tiene que ver con que haya una separación entre el pasaje y los conductores o las conductoras de los micros. Tiene que ver con una declaración que cada viajero tiene que hacer a través de la aplicación Cuidar o de cualquier otro sistema que utilice para poder acceder a una autorización para viajar, en donde cada uno declara sus síntomas y obviamente estos son los cuidados que tenemos que tener para trasladarnos en el país. Entiendo que el fin de semana largo recién arranca, no sé si ya tendrán algunos números, pero en comparación con años anteriores, no con el 2020 porque fue bastante atípico, pero digo con el 2019, ¿el porcentaje de viajes ha caído? ¿Cuánto? Bueno, en la terminal de Omnibus de Rosario lo que hemos constatado a raíz de las declaraciones que hacen las propias empresas es que tuvimos un registro de 160, 165 vehículos micros entre anoche y lo que va de este día y lo que está previsto para este día. Es decir, esto que parece una cifra importante, por supuesto, porque es un movimiento importante de personas, es un 30%, entre el 25% y el 30% de lo que sucedía en la prepandemia, es decir, antes del 20 de marzo del 2020. Por lo tanto, si bien hay movimiento, ese movimiento tiene estas características, esta restricción. Y otra consulta, respecto a las NRT, donde vos estás trabajando, ¿qué denuncias se reciben por parte de las personas que viajan respecto a incumplimientos por parte de algunas de las empresas? ¿Y qué denuncias se escuchan ustedes también por parte de las empresas? Si están renegando o no con los pasajeros a la hora de cumplir algunos protocolos, como por ejemplo el uso de barbijo. Sé que en las largas distancias se hace un poco más difícil la cumplimentación. Así es. Larga distancia significa varias horas de viaje. Pueden ser dos, tres, pero pueden ser también diez horas cuando se hacen viajes más largos. Han salido destinos, imagínense que en este tiempo de Semana Santa ha habido muchos destinos que son las sierras de Córdoba, que son también la costa, y hay algunos destinos más largos como Mendoza y otros, Salta. Lo que se ve allí es que hay una necesidad de ir controlando permanentemente, nosotros lo hacemos en el origen y en el destino, la CNRT está en todo el país, pero también es cierto que ese origen y destino tiene que ver también con situaciones que pueden darse durante el trayecto y en donde el pasajero siempre le pedimos que nos ayude, hay un 0800-333-0300, que es un teléfono en donde permanentemente se puede escuchar reclamos. Y si me decís cuáles son los más importantes, bueno, ha habido infracciones que se han constatado de parte de CNRT en toda la Argentina y algunas tienen que ver con la ocupación, cuando hay uno más o un porcentaje superior al 80%, el uso de barbijo es algo que también se reclama y sobre todo el uso del aire acondicionado, que tiene que estar redireccionado en un modo que no signifique el aire viciado permanentemente dentro del micro, sino al contrario, una renovación de aire puro de 20 veces por hora. Bien, la palabra entonces de Diego Giuliano, que es el subdirector ejecutivo de la CNRT, brindándonos un resumen de lo que ha sido la movida en este fin de semana largo previo a Semana Santa en la terminal de nuestra ciudad y además también teniendo en cuenta algunas otras cuestiones relacionadas con los controles, con los protocolos, lo que ofrecen y tienen que cumplir las empresas y lo que también tiene que ofrecer y cumplir el ciudadano común de a pie que se sube y que quiere disfrutar de este fin de semana. Asustan los números, ¿no? Cuando nosotros escuchamos y repasamos lo abruptas que han sido las caídas de los viajes en fechas muy especiales y muy particulares, no obstante, la situación sabemos que es complicada, eso lo vuelve un poco más entendible. Lucas, queda claro entonces que no hay restricciones a todos los destinos turísticos de la Argentina, parten los colectivos desde la terminal, los micros, pero hay una sustancial baja. Esto se vio reflejado también en el verano, que eran meses tradicionales, enero, febrero, de una actividad febril allí en la terminal, bajó sustancialmente, el mismo panorama estás observando allí, mucha tranquilidad, ¿no? Exactamente, ¿qué pasó en el verano? Durante la temporada en general, los viajes habían caído considerablemente, lo que había sido el fin de semana a largo de carnaval, había sido, por ejemplo, uno de los picos de viajes, debido a que también las personas están eligiendo viajes cortos, a que ya empezábamos a conocer un poco mejor las cuestiones protocolares y las cuestiones reglamentarias, y bueno, por supuesto, más breve el viaje, menos dinero costaba. Algo similar se esperaba para Semana Santa, sin embargo, bueno, los números no son para nada auspiciosos. Veremos, obviamente, de acá al fin de semana, si aparece alguien que se decida a último momento y quiera sumarse, pero insistimos, la movida viene, está, existe, pero calma, los números siguen siendo muy bajos, y a juzgar por el contexto pandémico que tenemos en este momento, no van a levantar demasiado.